Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo miro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos rectal Quería jugar dos millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustador un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré lo mojón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legitimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando aventaron los rayos en el aire se agarraron El giro cayó para atrás de la pechuga corta Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero El rengo del gallo de Chihuahua No se le voltearon a la pechuga corta No se le voltearon a la pechuga corta Gracias.